Sea que sea porque si no estoy dando la hora acá Pero es que oye Ah viene el polvo No, porque cuando veas así no hay que pasarlo rápido Si lo paso el extremo voy a caer No, porque tienes que poner primero y pasar nada más, tranquilito ¿Está bien? Si No, bien Bien ¿Control de daño al tiro? No había pasado nada Ay Si, pero ese es el derecho No, no, no No, no la cargues así Hay que meterle un cierro y tirarla para acá Porque si tu la cargas la vas a doblar para abajo Déjala así nomás Oh, tiró por todas partes Si Esto es como, no sé por... El FESF ¿Es que dicen los españoles? El FESF viene siendo la chusca La chusca Pero igual ahí, mira, está aquí No, está pero... Mira, es FESF Si No sé cómo pero... Tengo la moto atrás Tengo la moto atrás No, Luis tiene la moto atrás Mira... Mira... A la ventana No sé cómo pero uno se va puliendo My lieve Pero así... ¿Así uno se va puliendo? Lo que te dijo Carlos es... Y eso que va allá arriba debe ser un canal o un camino antiguo, que mire que raro... Tiene pinta de canal porque le sacaron lo que tú dices, un tubo ahí. Porque mira ahí tiene una pequeña pilca y pues ya no sé qué agua será, pues vendrá... No te pide a enderezar esto con la pata. Hay que meter un cierrito aquí. Y abrirla. Hay algunos que se quejan que la defensa es blanda. Pero está bien, si la defensa es como un fusible, se tiene que quemar. Obvio. Después se endereza y la pata. La pata la usáis tan arriba. Ah, no tenía una pieza. Esta que quedaba acá. No. Pero está... está atrasado ahí. Qué raro que ese sector no va a... ¿Por qué se muere tanto? Es un tipo de pie de... Es como lecho de río. Esto es lecho de río yo creo. Y quedó toda la arcilla quedó ahí. Es pura arcilla suelta. Arcilla molida. Y esto habrá sido como, no sé, por... La cocina ahí. Hay que ver el color de la noche y decir... Y este cuadrito tan chico, pucha, con suerte cae una cama acá, po. Le llegaron los bloques de... De cemento que le han llevado, cachai. Ya tienen cualquier historia estos... Estos lugares, vamos a ver. Estos los bloques. Estos los bloques. y se va a juntar con esta otra esto va a entrar por acá, no? con el otro camino vamos a tomar el atajo entonces no, 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 no no sabés ser la mejor ruta este carro, parece La bata es que si no lo tomo con vuelo, o sea, lo que pasa es que se equivoco de huella, no sabe reconocer la huella que tiene que tomar. Entonces, porque yo me vine por la izquierda, él se vine por la derecha y en la derecha ya no pudo, estaba más suelto, espérate, ahí viene, 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 dale, 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 viste, por la izquierda, por la izquierda. El paciente viene por allá, eh. Espérate. Por allá, el camino. Ah. Por eso te estoy en peligro. Porque había dos, por eso te estoy en peligro. Por eso te estoy en peligro. Espérate. Te cuento como era a mí, tú me sigues, porque te interesa. ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? No, pero estamos aquí ya. Siempre sentáis en la normativa. Está muy duro. 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 ¿Anda ahí con 30? ¿Para que bajarle un poco? No, no. ¿Ah? Esta grande va ahí. Ya. Ya. Mejor. Ah. Ya, pues. Mejor. Sí. Se duro que está muy duro. Sí, pues sí. Si andar en tierra y como que no cancha mucho andar en tierra, mejor que ande con el neumático más blando, pues. Ahora vamos para allá. ¿Viste? 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 ¿Viste acá? Sí. No. 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 Yo me tiraría por acá, por la izquierda. Me tiraría por la izquierda para ver cómo es. Porque la verdad no me acuerdo ese... Yo... Porque este de acá debe ser para estos piques que van aquí arriba, ¿cachai? El día de él se va a hacer por atrás. Venga, voy a ver, no está necesitado, oye. Se encostó el asfalto. Venga, vamos a ver, no está necesitado. El día de ahí es de aquí. El día de ahí es de aquí. ¿Ahora no? No está listo. No está listo. Son las de aquí hasta aquí. Está imprescindible este camino, o sea, viene a creste, ideal para este tipo de motos. Esta ruta la hice hace más de 10 años, en el 2011, en el 2012. Especial en el 2011. que buen camino este que paisaje oye espectáculo total muy, muy bonito este rango pasalo con esta moto y miren los neumáticos que ando es el trasero, pero mira, el terrentero no está tan bueno pero para que vean esta moto puede andar por estos caminos tanto con buenos neumáticos como con neumáticos ya excedidos en el kilometraje voy a cortar acá a esperar a estos cabros a ver lo que pasó miren, lo que ven con la lo malo que es el ser humano o sea, como uno piensa este arbolito está precioso, yo tengo una foto sacada del camino hacia allá y aquí tenía un árbol, o sea, bueno, una rama del árbol con todos esos florecidos y alguien vino y lo cortó que tanto le molestaba, o sea, una sombra que te daba el árbol hay gente tan como la caca, oye, peor que la caca o sea, lo simple que es una mierda es un halago corta la cuestión porque, ay, no le rayo la pintura al auto, o qué, no sé desastre la gente voy a cortar porque necesito ponerle electricidad al, al consuma, al teléfono que no es el ágil de cargarlo entonces voy a ocupar este mismo cable y esta misma batería porque estoy con la power del battery y ahí vienen mis compañeros ya no traje cable para cargar el celular así que me queda todavía en el 23% así que seguimos cabritos porque quiero como llegar como rápido para no perder el track y ya me queda 23% esto es una majada esta es la quebrada abuelitos verdes abuelitos verdes voy a ver esos cabritos aquí la bajada esa era bastante grande esta bonita la quebrada hay que hablar con todas sus letras la bajada 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 la Mira, mira, esas rocas, mira, imagínate cuando corría el agua acá, eso es parte de un vehículo. Eso blanco que está ahí abajo puede ser parte de un vehículo. Le conté nada de la basura, que la gente se arrodillaba para dejar o acupillaba para dejar la basura, bueno, el típico vasito, o la bolsita con las cosas que había comprado en el McDonald's, o en el Burger, o en el Andy's, o lo que sea, ¿qué está ahí? Que sea como ellos, o sea, de copiarse ejemplos que lo encontré bastante bueno. Tiene un pimiento tratando de luchar ahí, mira, cortado, motosierra, de derecha. Mira, que bien. Que te quiero mostrar eso, porque esa gente acá, le hemos visto aquella sombra, mira, eso lo he cortado con motosierra, o sea, vinieron con la camioneta a cortar acá. Esto muchachos, bienvenido, pero quizás ponde, porque yo le puse, no le puse bueno, pero... Me apuré. Estoy contra el tiempo, porque quiero dejar grabado el trato. Ah, ya viene en la isla. Dices el... Electro.